Pues cuando me contaron lo que era el proyecto este tan bonito del Arroz Solidario, de estos campos del Delta del Ebro, lo primero que me vino es esta idea, fue la idea base para mí, para escribir el guión, que de algo bueno, con esfuerzo, con paciencia, sale algo mejor. Surgió a raíz de este planteamiento de hablar sobre el reciclaje. Cuando me contaron el proyecto yo pensé que esto era de verdad darle una nueva vida a las cosas que ya las tienen, algo que es valioso, darle una segunda oportunidad. A mí me ha encantado, creo que es un gran paisaje para este corto, es un personaje más del cortometraje del Delta. No había trabajado con Marte Tura, la conocía mucho, porque había visto mucho sus trabajos, pero trabajar con ella fue de verdad una suerte para este proyecto. Además que creo que es la persona indicada, ideal para hacerlo. Trabajar con ella fue muy fácil, porque te lo hace fácil y porque es muy entregada, y porque es alguien que tiene la sensibilidad flor de piel. Entonces es muy fácil pedirle cosas, pedirle que esté a la altura de estos sentimientos que necesitaba el corto. Y Marta, además de bella y de buena actriz, es muy luminosa. Y este corto yo creo que necesitaba a él como ella. Ir al Festival de San Sebastián es una alegría siempre, porque es un referente, es un festival de referencia para todos los que hacemos cine. A mí me encanta ir, me encanta presentar cosas, me encanta ir a ver a los compañeros, ver sus películas, y en este caso estrenar el corto es, vamos, yo creo que será una fiesta. Yo espero que el público pueda, le pueda llegar el mensaje a través del sentimiento que desborda el personaje de Marta, que entiendan esto, que para mí es importante esto del esfuerzo y la paciencia y el compromiso que necesitan algunas cosas para ser mejores. Y en el caso del personaje de Marta es lo que hace para que la quieran y para conseguir el cariño. Y yo creo que también tiene mucho que ver con el reciclaje, que es el esfuerzo, la paciencia, el compromiso, que se involucre mucha gente para que de algo bueno salga algo mejor. Pues la historia es la historia de una mujer, una mujer muy fuerte, muy decidida, que quiere comprometerse a una nueva relación, que no voy a decir qué tipo de relación es, que quiere que la quieran y a veces uno no sabe qué hacer para que la quieran. Y hace cosas buenas, se equivoca y entonces vamos a seguir a esta mujer en relación hasta conseguir lo que quiere. ¡Suscríbete al canal!